bienvenidos a suplementos mexico hoy hablaremos sobre la whey protein responderemos las preguntas más frecuentes como qué es la whey protein qué efectos tiene en el entrenamiento tiene efectos secundarios qué whey protein debo elegir la puedo mezclar con otros suplementos cuánta whey protein debo consumir las proteínas son el alimento de los músculos el suelo de la leche contiene un alto valor biológico y está formado por cadenas cortas de péptidos de aminoácidos las cuales ingieren más fácil el cuerpo contienen los tres aminoácidos esenciales leucina, isoleucina y valina esto ayuda al crecimiento y reparación muscular los beneficios en el entrenamiento son muchos principalmente reduce los tiempos de recuperación y reparación muscular efectos secundarios no tiene lo único que se recomienda es tomar mínimo 8 vasos de agua al día mientras esté consumiendo el suero de leche sobre qué whey protein debo elegir depende totalmente de ti lo único que debes tomar en cuenta es el sabor el precio y la textura como ya dijimos no tiene efectos secundarios y lo puede tomar cualquier persona ¿se puede mezclar la whey protein? por supuesto de hecho la puedes mezclar con cualquier otro suplemento para mejorar la asimilación se recomienda que se mezcle con dextrosa ¿cuántas se debe ingerir? esto va a ser específico en cada persona va a depender del peso de la estatura los niveles de ejercicio y cuáles son las metas que quiere alcanzar